Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un gameplay de Toukiden Kiwami, ¿vale? Es un juego muy al estilo de Monster Hunter, ¿vale? Es de farmeo, matar bichos y hacerte armaduras, ¿vale? El juego salió en PC Vita, el primero, ¿vale? El Toukiden Teage of Demon Y ahora pues han sacado la versión G, digamos, ¿vale? Como Monster Hunter 4 y Monster Hunter 4 Ultimate Y Monster Hunter 3 y Monster Hunter 3 Ultimate Pues la versión G, ¿vale? Del Toukiden Teage of Demon, ¿vale? Y esta es Toukiden Kiwami Ha salido para PS4 y PC Vita, el primero, el Teage of Demon solo salió para PC Vita Y esta ha salido para PS4 y PC Vita, yo lo he comprado para PS4 y vamos a probarlo He cogido esta arma y nos toca cazar un Aman Hunter, ¿vale? Una especie de araña Aquí tenemos unos Totem Y si nos ponemos la habilidad, así, podemos ver que haya algo curto ¿Vale? Esto nos sirve para ver las partes débiles del monstruo, ya lo iremos viendo Y el R1, ¿vale? Aquí tenemos también el Mitama, lo cual podemos... Tengo un Mitama puesto El Mitama es una especie de espíritu Los cuales van... Los va desbloqueando jugando, ¿vale? De momento tengo puesto uno de ataque Y nada, vamos... La munición que le tengo puesta Vale, perfecto Vamos hacia adentro Y vamos a seguir Esta es la Aman Hunter, ¿vale? Y habrá que farmearla, matarla 3, 4, 5, no sé cuántas veces Para conseguir su armadura ¿Vale? Vamos a darle que hagan estilo libre A los compañeros Podemos seleccionar B, los compañeros Estilo libre, ataque ¿Vale? Hemos dado estilo libre Y vamos a ver sus partes débiles De momento sus piernas, todo esto Pues esto hay que farmearlo Si queremos su armadura, ¿vale? ¿Vale? Vale, mirad que viene Vamos a poner mejor distancia Aquí le vamos pegando Tenemos que esperar que nos cargue la resistencia Vale, estoy probando esta arma Porque en el Tokiden De Age of Demon El de... Vamos a poner explosivos Esto En el de PC Vita Esta arma No estaba, ¿vale? Y la estoy probando Y de momento pues Como que No me está gustando mucho Está funcionando bien Y ahí Bueno, pues ahora tenemos que ir A recuperar esto Y a redimirlo, ¿vale? Y tendremos una pieza Vale, ya tenemos Black Esoskeleton Vale Esto ya tendríamos una pieza Para el farmeo de armadura Fíjense, farmear la armadura Cogiendo las piezas así Y luego en la recompensa Si me deja Vemos Que ya tienen amarillo y un rojo a la parte de atrás Vamos a ponernos Y vamos a poner Ahí Buen golpe Vamos a quitar Que gastamos resistencia Mira otra parte más Que se le ha partido Si no la redimimos rápido El monstruo La volverá a coger ¿Vale? Cogerá la pieza O sea que hay que quitarla Para que no No la vuelva a coger De todas maneras Vemos la barra Que no se le va gastando Hasta que se le redime Y de todas maneras Aunque se la apartamos Aunque se la rompamos Tiene B Es como si fuera chakra Tiene el brazo espiritual ¿Vale? Bueno, voy a invocar el bit En mi tama Vamos a ponernos Ahí Hemos puesto Lo vamos a recargar exclusivo Máximo Vale Volvemos a recargar Voy a ver si tengo Más mi tama O todavía no tengo Ese es el especial Así lo he agachado Hago especial Es más potente Que si voy así A disparar Vamos a volver A recargar Recargamos exclusivo Vale Perfecto Vale Vale Otra parte rota Vamos a ir a por ella Aquí está Vamos a revivirla Venga Seguimos más Contra más Y vamos Vivirla Antes se va Hacia la barra Aquí no nos va a dejar Venga Quiere recuperar Su patita Vale La hemos conseguido Coger Contra más Pero la hemos cogido Y ahora vamos a activar El mitama Ahí Ahí Va Vale Vale A la boca A ver cómo lo lleva Ola La de adelante En roja Muy bien Roto también A ver si lo vemos Quieto Vamos Me baja No le he dado Me baja Va más rápido Contra más Hayamos rendimiento Y voy a recargar No No le he metido verde Y el que necesito es A ver Que lleva Vale La pinza de adelante Vale Y ya has roto Otra zona más Ah no Un naranita Fuego Más Vale Aquí Trazó Ahí Perfecto Vamos dando Me da mejor Vamos a coger La reñita Esta Esto No va a venir bien Ahí Nuestro compañero También nos ayuda A farmear ¿Sabes? Bueno Voy a recargar Explosivo Más Explosivo Mi Dama Aquí Vamos a volver A cargar Me voy a poner En fase Ataque Juro Agachado Ahí Salvaje Salvaje Bien Y ya Tocasle Las partes Delante Este amarillo Este amarillo Es explosivo El azul Es como una especie De perdigón También es expansivo Y de momento Tampoco es que sepa Mucho Porque Llevo Tres opciones Mal contadas Y Este es el primer Monstruo Grande Que me toca Porque El resto Eran Cazas Menores Como Las misiones Monstruantes Te dice Ve Y haz una Mega Poción O ve Y ya Pues Igual Era Cazar Arañitas Cazar Tonterías ¿Vale? Esto Los perdigón Se le pega Sin embargo Aquí Puede pegar Otra vez Y vamos a poner El Amarillo El El primero Te digo El primero es Para atacar Desde más lejos Vale Misión Completada Vamos a Redimirlo Y ahí Lo tenemos Bueno Y el verde Este Lo que hace Es Como si fuera Un franco Franco tirador Dispara Más lejos Bueno Este Este rifle Cada rifle Tiene ciertas Habilidades Y bueno Esta ha sido La casa Del Madhunter Espero que os haya gustado Chicos Y nos vemos En próximos vídeos Ya que Que se ha abierto La veda De caza Tenemos Monster Hunter Evolved Y ahora Tokeeden Pues Caza Por todos lados Y nada Chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta el próximo Chicos Chacema 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 Gracias.